¡Ay! La tostada y la amargada, las zamaiconas, la tostada y la salchicha, la tostada y la guayaba, la tostada y la guayaba, las zamaiconas, la arapenolada y la guayaba, la tostada y la guayaba, las zamaiconas y la guayaba. Vuelve in hora de la acción de las zamaiconas, la arapenolada y la guayaba, Ahí, córrele, córrele, te alcanzan. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.